Ahora vamos a ver a nuestro amigo y arquitecto Alberto Bianchi que nos sigue comentando sobre las piletas Smart. Gracias Lu, hola gente, hola Sado, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy les presentamos las piletas Smart que son nuestras piletas preferidas. Piletas pequeñas para escadrines pequeños, las hacemos 2x2, 3x3 y 4x4, en ancho y en largo hasta 7 metros. Son piletas excavadas en el lugar, las entregamos en 5x2, 5 días de trabajo, pueden ser alternados o pueden ser juntos, depende. Por supuesto ahora estamos en época de lluvia y vieron que está como frío y después cálido, pero siempre tiene que pensar usted que la pileta en su casa es una inversión. Muy importante que tenga en cuenta que es una inversión, no es un gasto para su casa. Su casa lo merece, merece una pileta Smart con todos los ejemplos que aquí tienen y todos los contactos que tienen aquí abajo. Suscríbase ya para un sistema que tenemos para el 2024, para el verano 2025. Pero no se olvide que podemos hacérsela todavía enero y febrero, tenemos calor y vamos a disfrutar mucho de este verano Smart.